Amor, arte y pasión de Alura Liur presenta Esposo vestido en grillo perna Argento Con su camisa bianca Cravatina fucsia Que glamour, que pasión Style and joy, Alura Liur Para todos mis amigos del mundo, mis amigos de Youtube Mi gente bella, mi gente hermosa Si te gusta el proyecto, manito arriba y te suscribes Que elegancia, exclusividad Que ayuda a Alura Liur Que exclusividad Que design, que belleza, que modelo, que elegancia Único de Alura Liur Que la vida, mi gente hermosa